Arranque usted, ¿qué le parece? Perfecto, estamos casualmente y en el día estamos, vamos a ampliar al respecto el tema ligado a la Liga Mexicana de Fútbol porque hay reuniones o ha habido reuniones en el día de hoy están llegando algunas informaciones que están manejando una posibilidad que a partir de la segunda quincena de mayo reanudar el campeonato segunda quincena de mayo tengo entendido y esto no lo tengo tan claro que ellos buscarían julio como la fecha límite si para julio no se soluciona el tema ahí habría que ver qué hacen con el campeonato pero buscarían, si en mayo no están las condiciones para Julio con L de Luis, Julio Exactamente, exactamente o sea, la idea es volver a partir de la segunda quincena de mayo qué mala fecha que está manejando tanto la Liga Española como la propia UEFA con la Champions League se hablaba de la Liga Española comenzar el 16, 17 de mayo reanudar la 17, 18 o 19 de mayo se iba a reanudar la Champions con los partidos pendientes de octavo de final bueno, México maneja hoy esa fecha en caso que para mayo no estén las condiciones dadas que es algo difícil de predecir a eso y verran porque una cosa es la realidad de la pandemia en España y otra va a ser en México donde llega mucho más tarde Exactamente, por eso manejan un plan B que bueno, si no es en mayo estirar esa fecha a junio o hasta julio como fecha límite no superar julio porque si ya se supera julio entrarían en lo que va a ser la nueva competencia o sea, ya para julio el torneo tiene que haber culminado si no, ahí sí van a poder sobre la mesa el tema bueno, lo damos por terminado no damos un título no otorgamos un campeón o le damos el campeonato a Cruz Azul eso no, no, eso no, eso se lo tienen que dar a Cruz Azul, eh no, 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 no no, 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 si no se puede jugar también hay que jugar lo imposible totalmente de acuerdo pero si la decisión es que ya no hay arreglo si la decisión es esa señor Billy Álvarez señor capitán ¿quién es el capitán hoy de la máquina? Corona, José de Jesús Corona José de Jesús Corona aquí está la copa no a Robert Dante Siboldi, eh sino a hacemos la gran pereira, eh que la copa en vez de dársela al capitán y los jugadores se la dan al técnico no, 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 aquí está después lo que vamos a Guardiola después lo que vamos a Cló no, bueno, pero qué bárbaro bueno, bueno pero no, se la tiene que dar a Cruz Azul yo le digo una cosa ni Cruz Azul ni Cruz Azul quiere ganar la copa en estas condiciones o que la FIFA determine que sea el campeón llegando al mes de julio llegando al mes de julio tampoco van a querer recibirlas de esta manera ni se van a sentir auténticos campeones nadie se puede sentir auténtico campeón con las condiciones dadas ¿cómo no? acá lo que hay que hacer es ¿cómo no? ¿cómo no? no, ¿por qué no? porque es un campeonato inconcluso ¿cómo no se va a sentir auténtico campeón? si nadie le regaló nada en la cancha son el super líder en la cancha tienen un punto más que León el líder ya está perfecto, son el líder del campeonato hoy pero un campeonato no terminó faltan todavía jugadas pero si no se puede terminar por causa de fuerza mayor hay que darle la copa a alguien acéfalo título acéfalo acá el campeonato hay que terminarlo hay que terminarlo aunque se termine en julio o en agosto lo que habrá que hacer es que el próximo torneo se juegue más corto se juegue sin liguilla o se juegue con dos grupos de 9 y 9 no sé, buscar un sistema para poder redactar también va a tener un asterisco ese torneo también va a tener un asterisco ese torneo porque van a decir no, pero no se jugó liguilla en caso de que se juegue sin liguilla no, porque no se hizo tal cosa ese punto ese panorama ese panorama no se lo plantee ese panorama no se lo plantee la liguilla es muy importante para México en la liguilla es donde los equipos reciben más recaudación por derechos de televisión es un ingreso muy importante para los clubes por eso es preponderante que en México se juegue la liguilla y Jorge Robert Nantes y Volti es el único uruguayo decente en esta conversación porque él ya públicamente dijo los títulos se ganan en la cancha Romo hoy lo entrevistaron y también dijo lo mismo no me interesa ganar el título en los escritorios lo suyo porque Ramos es penoso es vergonzoso le podría responder o mejor me voy al corte para no decirle lo que pienso siento y se merece cuando habló de uruguayos a lavarse la boquita con cepillo de alambre y jabón